Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la crítica de la película It, la nueva adaptación del libro de Stephen King Ojo, quiero dejar claro, adaptación y no remake, ok? Que hay mucha gente que se lía con esto Antes quería mandar un gran saludo a todos los que me seguís de México Sé lo que ha ocurrido durante estas horas, espero que todos estéis bien Y desde aquí os mando muchísima fuerza, muchísimo ánimo Y si en comentarios me queréis dejar como estáis, los que sois de México Estaré encantado de leerlo Por otra parte quiero comentaros que la crítica no la haré como adaptación Ni comparándola con la miniserie que ya hemos visto de Tim Curry Sino que haré una crítica a la película en sí y nada más Sí que hablaré un poquito de los dos Pennywise que hemos visto Pero la comparación la haremos en un próximo podcast Que subiremos a este canal y al canal de Charlie Movies Mi compañero en el podcast Ahora sí, vamos con la crítica sin spoilers como siempre ¡Comenzamos! 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 Como he dicho antes voy a hacer esta crítica como película Ni como adaptación ni comparándola con la película que realizó Tim Curry Lo que sí que voy a decir es que es más fiel al libro en muchas de las cosas que vemos en pantalla Aunque esta película se sitúe en 1989 Pero salvo esa variación creo que por lo demás en algunas escenas es muy muy fiel y eso es un gran punto a favor Estamos ante una gran película de terror que seguramente la gente que no está acostumbrada a ver este tipo de cine Realmente llegue a pasar miedo Y lo digo porque en mi sala prácticamente todos los que habían detrás mío estaban acojonados Y la pareja que teníamos al lado estaban abrazados y más de una vez no eran capaces de ver la pantalla Y esto siempre es un buen signo Yo no soy buen consejero de si una película causa terror o no Yo ya pasé mi trauma de pequeño y desde entonces ninguna otra película ha conseguido darme miedo Pero sí que puedo decir que este Pennywise da muy mal rollo en algunas escenas La actuación de descargar, que creo que lo he dicho bien el nombre Me ha parecido genial Los movimientos, su forma de ser, sus apariciones Creo que está genial y creo que es un gran Pennywise ¿Es mejor que el Pennywise de Tim Curry? Pues a riesgo de que me caigan palos para mí sí Tim Curry fue un gran Pennywise Y fue lo que más podemos salvar de esa miniserie Pero este creo que es superior en muchos aspectos Ya no solo los gestos que utiliza cuando aparece Sino también, pues como he dicho antes, esos movimientos y demás La vestimenta, tal Me ha gustado todo el personaje en sí Y tiene unas escenas que son realmente brutales Y que me han encantado Empieza muy bien, solo digo eso Empieza bastante bien Lo del barquito ampliado en la película Menos mal que el trailer no lo destapa todo Es sencillamente genial Y la parte final, que es donde más aparece Pennywise Lo mismo, sencillamente genial En cuanto a los protagonistas Pues bueno, a mí me ha encantado el niño gordito Tengo que decirlo, ¿vale? Me ha gustado mucho Y creo que es el gran apaleado en esta película Ya lo veréis, pero es cierto que el chavalín tiene mala suerte A pesar de que es bastante valiente en muchas ocasiones Pero en general el grupo está bastante bien Me ha resultado un poco cargante El personaje de Finn Wolfhard Que lo conoceréis por Stranger Things Es el personaje que quizás se lleva los puntos cómicos Pero es demasiado cansino Demasiado bocazas Como realmente le llaman en la película A veces puede llegar a ser cargante Pero en fin, el conjunto está bastante bien Y no pongo ninguna pega al elenco del protagonista La verdad es que creo que el casting ha sido muy acertado Tanto en los protagonistas como en los secundarios Y sobre todo en ese Pennywise La película maneja excelentemente la tensión Los momentos de terror, por suerte, no son todos Japenscares Aunque sí que encontramos alguno Pero no abusa de ellos Lo cual es bastante bueno Hay un problema que no sé si es por el director o por qué Pero vuelve un poquito el tema del sentimentalismo Que vimos en la película de Mama Aunque por suerte no está tan forzado Y no estropea todo el conjunto de la película Que eso está bastante bien El tema del leproso también me ha gustado mucho Que se haya tratado Y la verdad es que tiene escenas Que son bastante memorables en esta película Es el primer capítulo, es el capítulo 1 A falta de ver la segunda parte cuando ya sean adultos Por ahora me está gustando más que la miniserie de Tim Curry En cuanto a la banda sonora Tengo que decir que no le pongo ninguna pega Pero tampoco creo que sea muy destacable Es una banda sonora que funciona muy bien dentro de la película Pero poco más Y luego los efectos especiales No me han cantado demasiado Como sí ha ocurrido en otras películas de terror Por suerte la mayoría de los efectos Son más artesanales que digitales Pero sí que es cierto que cuando es digital se nota Aún así no te saca de la película Que es lo importante Y están bien integrados Y en cuanto al doblaje Pues bueno El doblaje de los chavalines sigue siendo malo Yo no sé qué pasa en España Con el doblaje de los que son niños Que suele ser bastante malo Pero bueno Te acabas acostumbrando Y destaco mucho el doblaje de Pennywise Que sí que me ha gustado bastante En cuanto pueda la veré en versión original Porque seguro que gana más En definitiva es una película Que me ha gustado mucho No sé si es terrorífica o no A mí no me ha causado terror Yo la he disfrutado mucho Como disfruto casi todas las películas de este género A los que hayan causado terror genial Es para lo que está Hay momentos que son brutales de Pennywise La escena del payaso La escena de las diapositivas La escena del principio del barquito Hay muchas escenas a destacar En esta película Y eso es genial Es entretenida No se hace pesada A pesar de su duración No llega a cargarte Y como primera parte Me ha parecido estupenda Sobre todo que tiene algunas escenas explícitas Sin duda yo la recomiendo muchísimo Una gran película De IT Y a la espera de la segunda Sin duda esta es muy disfrutable Mi nota es un 8,5 Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido mi opinión Sobre la nueva película de IT Pennywise La nueva adaptación de Stephen King Y como veis La verdad es que me ha gustado mucho Y yo la recomiendo muchísimo A la espera de ver Como es esa segunda parte Pero lo visto Ya me parece mejor Que la teleserie De Tim Curry Se despreciará obviamente El trabajo de Tim Como siempre recuerdo Que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir Con la vuestra Si habéis visto la película Podéis dejarme en comentarios Que os ha parecido Y muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós 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 Adiós